La educadora Erika Ibarra Villalobos fue cesada hace más de un año de su empleo en el plantel de preescolar, situado en la calle 40 y Javier Mina, en el sector Libertad. Ella no acudió a la evaluación docente por oponerse a la reforma educativa y fue despedida por la Secretaría de Educación tras 10 años de servicio. Ibarra Villalobos dijo que el juicio laboral que presentó en contra de la Secretaría de Educación ya va en la octava audiencia, por lo que cree que el final se acerca y el caso lo ganará. La verdad es una decisión difícil, que tuve que asumir las consecuencias, pero no me arrepiento, sigo en pie de lucha, aquí estoy y con toda la confianza que vamos a ganar y vamos a derrotar a este gobierno, que es lo que estamos intentando. La docente ha trabajado en Zapopan y Guadalajara en educación preescolar y por el momento del gasto familiar lo soporta su esposo, ya que no tiene un ingreso fijo, sin embargo, no piensa desistirse del juicio. Hace un poquito más de un año estoy cesada, he trabajado, tengo 10 años de servicio, donde se me hace injusto que nos hayan despedido muy cruelmente y pues he trabajado, trabajé en cabañitas allá para Tabachines, fue mi primer trabajo dentro de la Secretaría y luego ya hice un cambio y me cambiaron para acá para Gigantes, un jardín de niños que está por Gigantes y ahora estoy acá, en donde me cesaron era en la 40 y Javier Mina. Por el momento la educadora Erika Ibarra no tiene un empleo fijo y solo da clases en forma eventual. Con imágenes de Gibran Alvin, señal informativa Ignacio Pérez Vega.